Música Que pasa japeño Estamos aquí en un nuevo video de Fortnite Battle Royale En un video de Ae Duo con Chope Este es un video que la primera partida al día os lo prometo Y me hago una partidaza, adiós Ganamos creo que en total con 10 kills win o algo así El mata a uno, muere porque un tío le remata Y luego yo me lo cargo y así consigo yo Creo que eran 9 kills Y me hago una partidaza con unos knives Tengo una propuesta para vosotros Cuando consiga un ordenador que creo que no va a ser dentro de mucho ¿Queréis que sea una persona como que? Por ejemplo Yo tengo un canal que me gusta mucho Que sube como digamos que Las cosas nuevas que salen En plan salseantes y tal Creo que Bullrex también hace eso Pues yo queréis que haga eso, ¿sabes? No sé, os lo digo así Porque no sé si os gustaría Si subiría bastante subs yo creo En plan deciros las nuevas armas y tal Que van a salir Y que ha cambiado en el parche Y todas esas cosas Si queréis que haga eso Decídmelo y intentaré hacer Poco más que deciros Voy a dejar ya con el video este Así que dentro video Y han cambiado una cosa a construir O sea, es que antes cuando construías una pared de Antes cuando construías una pared de madera Como que La de madera era con la que más vida empezaba Y la que más vida O sea, la que más rápido conseguía vida la pared Pues ahora La que más vida empieza es la de metal La segunda que más vida empieza es la de piedra Y la tercera que menos vida empieza es la de madera O sea, además construir una de metal Ahora Ahora tiene 110 de vida Antes tenía creo que 70 o algo así Entonces ahora alguna vez Cuando vas a rushear un tío Y te está reventando las construcciones Lo mejor es construir con Con metal O sea, no sé No hay cofres Oye, tío, hace tanto que no juego Tío, sué Sué como tiene una Nintendo Switch Me ha dicho Por Whatsapp Que vaya Por Por 70 y algo Tiene a la deriva al máximo Yo la conseguí ayer Quiero la deriva al máximo ¿Quién es el de colores? De colores ¿El qué? De colores De multicolores La que lo tiene como que va cambiando de color No sé Es que no la he probado aún Al máximo O sea, la tengo Pero no la he probado ¿Qué es? Yo no sé Supongo No sé, ayer me puso Fase arriba 5 Conseguida o algo así Y dije Tengo que dar nueva escopeta Pero yo creo que la voy a dejar aquí No sé si lo O sea, no vas a No, no, ya lo sé Porque mi prima Mi prima Joga al formato La probé Me conlleva un segundo y morí Entonces Más o menos Creo que será 8 Es que puedo ser En plan Si te das desde muy cerca Pues esto bueno Pues si no Esto coja Entonces Me mola más la corredera Pero prefiero esa que la semi Por ejemplo ¿La semi no te gusta? Nada, casi no Porque casi siempre O sea, es como tiene tantos disparos Que siempre estoy fallando Y me mata A mí la azul Me parece la mejor escopeta Es que ahora mejora mucho Con la corredera Y doy bastantes tiros Entonces ¿Cuántos cofres me he hecho, tío? Me he hecho solo Me he hecho 4 cofres Bueno O un sniper Y hay un fusil de caza también Yo tengo un lootazo, tío Tengo fusil Fusil legendario térmico Scar Corredera Y fusil de tambor Y min escudo Yo sniper azul Fusil de salto azul Y su fusil silenciado Como un Ya, como un neazul ¿Ya de poco? Ah, no silenciado lo normal A mí me gusta más el silenciado ahora Que el otro Es que lo han nerfeado muchísimo De ahí a la otra también Que he reventado Si Ah, que ha venido peña Que bien Y he descubierto a un tío Que es mejor que Dakota Con el sniper En mi opinión ¿Cómo se llama? Comikazie o algo así Fierres también está bueno Pero Ya, sin querer Fortnite Ha dicho Fortnite Que sin querer metió Que un montón de cosas Ahora Algunas camas Hacen 200 En vez de tener En vez de ser De un toque Son de 250 Pero eso creo que ya lo han quitado O sea Fortnite cambió algunas cosas De vida sin querer Era una prueba ¿Cómo se dan? Tienes que darle tres golpes No cuatro Y te da uno cada uno Ya lo sé Es una roña tío Tío Ah Dejé Me encontré a Fletch Tío En una portada De estar en plan nuevas Nuevas Tío Oye ¿Están bien? Los arbustos También Cuidado A ver Que lisiones tengo Ya está Usa portales De la grieta Construye estructuras Ya me Ah vale Ya lo voy a tirar El plato En distintas ubicaciones Uy Hay alguien aquí Que se está tirando En En cosas de estas Tío En grietas Uy Me he ido a lanzadera También Nos viene la tormenta Vete Sí Estoy yendo Bueno Tengo camas elásticas Si encuentras una lanzadera Bueno Si de ahí no da igual No es ponerla Es usarla Así que Si de ahí no da igual Esa es tuya Vale No tengo Aunque sea Tengo solo de pinchos No Yo tengo camas elásticas Mira yo he estado jugando Con ¿Sabes que eres Miguel Ángel? Sí Pues he estado jugando Con su primo tío Que Es bastante malo Porque ha empezado A jugar Le he dicho Que no Que no quería jugar Con él Y me ha dicho Te odio Y yo What the fuck O sea Es en plan Estaba todo el rato Pidiéndome jugar Y digo Es que Te lo voy a decir Sinceramente Eres bastante malo Y contigo No creo que mejore mucho Desde donde te han dado Ah vale Le veo Te voy con térmica A un tío Le he quitado Le he dado dos toques De térmica A ese tío Le he reventado Álvaro Al que tienes abajo Estoy muerto Yo estoy disparándoles Tengo un tío encima Vale Al otro Le da otro toque Un tío lleva a sniper Ah me está Tío Tomó a uno Oh mierda Tormenta Oh me ha matado Voy a intentar Rematar al tío Que has matado Y matar al otro Está en la tormenta Ya Eh Encerrado O para revivir el heleno AIMBOT Tío que asco Que te habían matado Yeah A ver Vamos a poner esto Juntarlo Vale Aquí hay algo Esto es interesante La P90 Nada más interesante No Vale Me voy a tomar ahora El botiquín Espera Voy a hacer esto Y ya está Yabuaj Tío La tormenta está un poco En el arnie ¿Qué me dice? El tío este segundo El que te ha matado Creo Era más malo Con el sniper Tío Tío Eso le han gastado Una bala de esta arma Tío Es la que me ha dado Es que tío Lo que ahora le habían bajado 40 balas Tío Ahora esta arma Solo tiene Antes tenía 50 balas De capacidad Ahora tiene 40 Donde hay people Pa matar Yo me encanta El sueño Que hace este Este pico Tío Esto es 8 ¿No? Bastante grande Pero tampoco es tan grande En plan Es grande Es grande Pero no tan grande Divertidas Paradojas Sabes que ahora Hay una WTF Hay una forma De hacer Fast farming Mejor En PC En plan Das Das a doble triángulo Das Das a doble triángulo Das así Pero en PC Se hace todo rápido Pero lo van a banear Hay un tío Hay un tío que descubre Eso No sé Que hace Se hace todo el rato Ahí buscando maneras De hackear De juego Más o menos Hackear Un tío Un tío descubrió Hace poco Que si pones una lanzaera Y en plan Haces así Saltas En la lanzaera Te sube alto Pero si nada más Imagínate Este árbol es lanzaera Si justo Cuando vas a tocar La lanzaera Saltas Saltas más alto Que si lo haces De la otra manera En plan Si justo antes De llegar Saltas Saltas más Que si saltas En plan así Y aquí está La lanzaera ¿Dónde habrá People? In the bushes Como ahí ha fallado Ahí va Digo ahora ha fallado No la he dado La he dado Ha caído No lo veo No El moa No hay Uy hay cofes Me gusta Argueritas También Ahora que lo pienso Cuando dé el moa Au baby Au baby La tormenta Le va a pillar No quiero Que me No hay No hay No hay No hay No hay Eh, eh, eh... WTF, tío, me han petado... Tío, sabe que está recargado... ¿Eso que era por el Erdro? Creo que no... con esto me da cuarenta más cincuenta, noventa, más o menos verdad, el sorbete tío, me parece muy raro, no lo he entendido muy bien primero te cura en total setenta y cinco, ahora cura en vez de uno por segundo, dos por segundo y va curando vida, vida primero y después escudo, entonces si tienes 100 de vida te cura directamente setenta y cinco escudos, es que en verdad era muy raro que algo, una cura morada, curara tampoco, bin, bin, una cura morada, dios tío, otro tío que me ha dado, eh, hay un tío ahí eh, si, debajo de la esquina puede, o no arriba, se ha caído, no tiene escudo baby, se cayó, no tengo, y va a la tormenta tengo demasiadas, tengo demasiadas, no, corre, hogueras, cuantas tengo, tengo tres bueno, paso a poner cama elástica porque llego sin es not so bad que asco que no haya podido lutear al otro tío main main meibu, me, 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 meibu me voy a tocar una venda, me la tomaría y me piraría no no oscuro también me viene bien, corre, no mate bien, ya no me ha puesto que tienes la toca se lo he robado al último tío que me he cargado me pillaré dos fogatas y ya está tío vale, ya está vamos a jugar balance esto vamos a la golf eh, si eh, me he curado paso eh, mejor hay alguien no sé si hay alguien it could be oh I said it is pero I can't get them en esa montaña está por un pelín en el círculo esos tíos no sé si está, uy, ostras voy a dejar de aquí tío, no me gusta estar aquí quiero estar más en unas planadas sin árboles me acaban de dar una ¿te han dado la misión de construir estructuras o a mí? a ti creo porque la estás construyendo tú es que yo creo que ya la tengo no, no se me ha tomado los tres están ahí tío Dios a mí no todos tío, que yo soy uno me tiro, me fugo lo tienes al lado, lo tienes al lado ya ay, que pesados tío tío, que pesados ojalá tuviese eso, eso si, si me la están dando a mí la misión por la cara creo, vamos me hago casi materiales tío si tú construyes me dan una misión ojo, que era es uno contra uno contra uno mira, a la derecha tienes un tumbado toda la cara además voy a luchar con los materiales tío que mal tío ¿y quién se está pegando? ah no, es que había otro de uno, ¿no? que era, que ahora sí que es uno contra uno contra uno se va a tomar un escudo tío este tío es más malo que yo que sé no está enterando de nada ¿cómo tío? mejor tiene hacks y por eso le da igual todo hay tío me necesito materiales urgentemente tío joder, pues estás en una arbolera bien a ver, el anjuar ese tío tiene 999 de madera así que el anjuar se ha dejado materiales ahí abajo voy a mirar de hecho eso no, da un escudo tío se tiene un escudo eso te pasa por asomarte, pringo y vendas también, bueno pero no parece que lo vas a poder luchar no hombre, ¿qué tal? se queda ese solo se cate adiós oh, que bien easy easy baby estoy bailando con el bazooka a mí no me sale tío que estoy bailando con el bazooka easy baby espero que os haya gustado el vídeo dad un like mientras salís del vídeo suscribíos si no lo estáis compartid mi canal si queréis que suba el subs y que más gente lo vea y bueno no mucho más que deciros os veo en el siguiente vídeo adiós adiós